¡Turum, tum, 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 tum! Señoras y señores, bienvenidos sean. Ya llegamos. Espero que estén pasando un día fenomenal. Les saluda Howard y quiero decirles que les traigo un urgente aviso que dio el IRS a la comunidad hispana y para aquellos que nos han estado siguiendo durante toda la temporada fiscal que han podido sacar provecho de los tips que acá les hemos dado. Ha sido para nosotros un placer y muy gratificante y decirles que continuaremos en esta labor para que ustedes puedan sacar beneficio. Nuestra comunidad que lamentablemente recibe información a veces escasa de mucha diversidad de temas que en caso de que les comparten quedan muchas dudas o les dan la información errónea. Pues bien, el objetivo de nosotros es poder traerles la información que es real y a la cual usted pueda sacarle provecho. Así que bueno, urgente aviso del IRS a la comunidad hispana. Tome nota, tome acción sobre todo si usted se encuentra en esta situación. Pero antes, la pregunta de trivia del día de hoy es la siguiente. ¿Cuál es el apodo con el cual se le conoce a Joe Biden? Así es. ¿Será acaso Silver Fox? ¿Será Diamond Joe? ¿O será el Golden Boy? ¿Ok? Así que ustedes pueden decir ahí cuál de esos creen ustedes que es el apodo con el cual se le conoce a Joe Biden. Así que vamos al final, al final les daré la respuesta correcta. Fíjense ustedes, el IRS está dando por, ya casi está, a unos cuantos días de dar por terminada la temporada fiscal 2023 y se acerca la oportunidad o bueno, la situación en la cual muchas personas podrían perder dinero en los próximos días. Así es. Fíjense de qué se trata todo esto. Hay 940 mil reembolsos, redundémosle a un millón, ¿verdad? Punto de expirar. Y ahí es donde yo vengo y les digo, tienen que tomar acción. Estas cifras fueron dadas a conocer por el IRS y corresponden a reembolsos de impuestos que fueron aprobados durante el año tributario 2020. Y adivinen ustedes qué. Muchísimos de estos reembolsos pertenecen a nuestra comunidad hispana. Así es. Entonces, estos son reembolsos que tienen que ver con declaraciones de impuestos que corresponden al año 2020. Y yo les quiero recordar una cosa muy importante. Los reembolsos, cuando usted presenta una declaración de impuestos, o más bien si no la presentan, tienen una fecha de expiración. Por ejemplo, normalmente es de 3 años. ¿Qué quiere decir esto? Que usted tiene 3 años para presentar su declaración de impuestos antes de que esa expire. Y el problema no es solamente eso. Si a usted se suponía le iban a dar un reembolso con esa declaración de impuestos, ¿adivine qué? Ese reembolso también expira. Ya no lo puede usted reclamar. Pues ese es el llamado que está haciendo urgente el IRS en este momento, de que todos los reembolsos de las declaraciones de impuestos que no han sido presentadas a día de hoy, están a punto de expirar. Y ya dijeron, lanzaron un comunicado con recordatorio, que el último día para presentar esas declaraciones de impuestos es el día 17 de mayo. Después del 17 de mayo, aunque usted lo haga, aunque lo haga el 18 de mayo, ya valió. Así que ni se vayan a enojar si ya ustedes no lo pueden reclamar. Hay personas acá, imagínense ustedes, según ha dicho el IRS, que están dejando escapar más de 3 mil dólares correspondientes al año 2020, que recordemos fue el año de la pandemia, y que dieron una cantidad de créditos tributarios en ese año increíble. Y aún así la gente no los ha reclamado. ¡Un millón de personas! Imagínense ustedes, no han hecho esa declaratoria de impuestos, y están dejando escapar miles de dólares. Entonces dicen, eso dijo el comisionado del IRS, Danny Werfeld, y dijo, queremos que los contribuyentes reclamen estos reembolsos, pero el tiempo se está acabando para estas personas, que puede ser que hayan pasado, y hasta se hayan olvidado, de que tenían que presentar esa declaratoria de impuestos. Hay una fecha límite, que es el 17 de mayo, para presentar estas declaraciones, por lo que los contribuyentes tienen los días contados, dijo el comisionado. Se suman casi mil millones de dólares, los que se han acumulado en reembolsos no reclamados. Imagínense ustedes, mil millones de dólares. ¿Cuántos de esos no pertenecen a nuestra comunidad? ¿Cuántos millones no pertenecen a un hispano? Entonces, es tiempo de actuar. Y nosotros acá siempre les recordamos, cuando salen este tipo de informaciones, por eso es que siempre les digo, si se quiere estar atento a lo que tiene que ver con el IRS, este es su canal. Normalmente, cuando más comunicados hay es en la temporada fiscal, pero incluso durante el año van sacando varios comunicados, de nuevas normas que cambian para el próximo año, en fin, hay mucha información, o cuando van a expirar cosas como esto de los reembolsos. Entonces, este, lógico es aquellos que no presentan impuestos porque dicen, bueno, a mí me toca pagar y lo van dilatando todo, lo van postergando. Pero como dice el comisionado de la IRS, se estima que son mil millones de dólares que se han acumulado en reembolsos que no, por no presentar declaraciones de impuestos, simplemente están ahí rezagados, y ya están a punto de expirar. Para ellos mejor, verdad, porque pudiera el dinero que podría emplear el gobierno en otras cosas para financiar otros proyectos, pero estuvieron dejando saber eso. Entonces, debido a que fue lo de la pandemia en el año 2020, expiran hasta el 17 de mayo. En un año normal, expiran el 15 de abril de cada año, esos tres años, pero por eso es que se alargó hasta el 17 de mayo, porque corresponde a los impuestos del año de la pandemia. Entonces, estos más de 900 mil reembolsos de impuestos son de alrededor en promedio de 932 dólares por contribuyente, habiendo algunos casos que rebasan los 3 mil dólares, como dije anteriormente, pero en promedio estos reembolsos son de 932 dólares. Este estimado no incluye el crédito de recuperación de reembolso u otros créditos al cual puedan calificar. El IRS les ha recordado previamente a aquellos que pueden tener derecho al crédito de recuperación de reembolso de la pandemia, que se les está acabando el tiempo para reclamar su dinero. Así que, para aquellos que saben que no han presentado su declaración de impuestos del año 2020, es tiempo de actuar. No dejen escapar ese dinero, porque si usted piensa que le van a estar acumulando intereses, no, 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 es que esto es así, es porque usted no ha presentado su declaración de impuestos. El IRS les recuerda a los contribuyentes que buscan ese reembolso, que su dinero puede ser retenido si no han presentado sus declaraciones para 2021 y 2022. O sea, cuando usted haga sus impuestos, si no ha hecho los del 2020, lógicamente significa que no ha hecho los de 2021 y 2022. Entonces usted tiene que hacer todos los impuestos de esos años para que no, para que le puedan entregar el reembolso que corresponde al año 2020. Así que ahí está. Recuerden, promediando los reembolsos, 942 dólares. Me parece que fue la cantidad que dije, pero hay reembolsos que pueden llegar hasta 932 dólares el promedio, pero pueden llegar hasta 3 mil dólares. Así que, ahí les dejo esa información. Compártanle, está por expirar hasta el 17 de mayo, tiene usted, para presentar esa declaración. Y ya para despedirnos, el apodo de Joe Biden es, él es conocido por el Diamond Joe, que se utiliza a menudo para referirse a él. Apodo que se originó por su personalidad amistosa y cercana, así como su larga carrera política. Así que, ahí les dejo esa información. Espero me les haya gustado. Compártanle información, y nos vemos en un próximo video. Chao, chao.